... Bueno, ya venimos desde la jornada inaugural de la Feria del Libro en su décima tercera edición, mostrando lo importante, realmente lo relevante que tiene esta edición. En Buen Día Santiago, todos los días, por Radio Panorama, en el reencuentro, estuvimos ayer, estuvimos esta mañana, y hay visitas especiales también esta tarde noche. Es por eso que los hemos convocado unos minutos a nuestra mesa en vivo, al licenciado Juan Leizamón, subsecretario de Cultura de la provincia y uno de los mentores o parte de la organización de la Feria del Libro, y también al doctor Agustín Salvia, que viene a presentar su obra con un título inquietante, es la Argentina del siglo XXI, y un trabajo que seguramente le habrá llevado su tiempo de diagnóstico, de relevamiento, que ahora nos va a comentar, es investigador del CONICET y además director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica. Así que ambos, buenas noches, gracias por su presencia. ¿Cómo están? No, buenas noches, muy bien. Bueno, licenciado, exitosa, evidentemente, esta edición de la Feria del Libro. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, las expectativas se están cumpliendo ampliamente con toda la participación desde el primer día, el primer minuto de apertura de la Feria, el día de ayer, con la participación masiva de las escuelas, un gran trabajo de toda el área de educación, los colegios secundarios, bueno, realmente lo estamos viviendo muy bien, muy contentos y, bueno, con toda la articulación, ¿no?, de las instituciones que participan y que hacen posible esta feria, que es una acción del Estado Provincial, una política activa para generar estos espacios de participación, de aprendizaje, de intercambio, para todos los niveles educativos, para todas las edades y de todos los temas, ¿no?, todos los temas, la literatura, la historia, la gastronomía, el deporte, las ciencias sociales que están muy presentes y justamente orgullosos de contar con el doctor Agustín Salvia, que acaba de presentar un libro ahora hace minutos. Bueno, doctor, tuvo múltiples actividades durante esta jornada aquí en Santiago del Estero, pero si le parece, vamos lo que fue lo de esta tarde y después le consulto por un trabajo especial que hizo para la provincia. La presentación de su libro, decía un título inquietante, La Argentina es del siglo XXI. Sí, sí, cómo vivimos y sufrimos la Argentina de tantas desigualdades. Sí. Bueno, no, la presentación del libro lo que muestra es un estudio que incluso se han convocado muchos otros investigadores de todo el país hacer un compilado de trabajos en distintos temas, mostrando, bueno, algo que sabemos pero que a veces no visualizamos ni reconocemos correctamente, que es que la Argentina de hoy es una Argentina partida, es una Argentina fragmentada. ni siquiera en dos partes, en tres, un 30% de una sociedad integrada al mundo, globalizada, con clases medias profesionales que tienen capacidad de movilidad social y de desarrollar el capital humano y de invertir en sus propias familias, en su propio futuro, con futuro. Otro tercio de la sociedad muy postergada, el tercio inferior de la pirámide social con muchas pobrezas estructurales, con dos o tres generaciones de pobres, una pobreza crónica que no conoce algo más allá de la cultura de la pobreza y la informalidad laboral y que mucho de su subsistencia se garantiza a través del trabajo y otra parte a través de la asistencia pública y que no logra tener horizonte de salida. Y una clase media muy vulnerable, una clase media argentina de aquella clase media de Mafalda de los años 60, 70, que la hemos perdido y que hoy por hoy, más que tener un proceso de movilidad ascendente, tiene un proceso de deterioro y que viene siendo quienes nutren a los nuevos pobres de la Argentina de hoy. Esto lo mostramos en materia económica, en materia social, en materia cultural, en materia educativa, de hábitat, de condiciones de futuro en términos de proyectos de vida, es un panorama que se muestra a nivel multidimensional y multidisciplinario en términos de muchas dimensiones o aristas que tiene este proceso que nos habla de una Argentina fragmentada. Y esto es lo que mostramos en este libro, con los desafíos o la interpelación tanto a la clase política o a los sectores políticos como a las clases dirigentes acerca de la responsabilidad que tienen quienes más tienen en generar mejores oportunidades y condiciones de trabajo para todos y en los sectores dirigentes en construir políticas de Estado. No políticas partidarias, sino políticas de Estado con capacidad de pensar en proyectos de mediano y largo plazo. Bueno, esos son los desafíos que interpela desde las ciencias sociales a la dirigencia de todo tipo, política, económica, social y hasta religiosa. Bien, precisamente, repensar el Estado, dice usted, doctor. ¿Qué desafío implica, a propósito de este recambio institucional que tenemos en el país, qué desafío implica para las nuevas autoridades, todo este escenario que acaba de escribir? A ver, creo que la interpelación es que no podemos seguir haciendo lo mismo porque vamos a tener los mismos resultados. Fundamentalmente va a haber que llevar adelante políticas de coalición, de diálogo, de consenso para la construcción de políticas públicas de largo plazo. Tenemos que atender la coyuntura. Sin duda se necesita un plan de estabilización macroeconómica, pero no va a ser suficiente. Quien asuma el gobierno en diciembre va a tener que pensar políticas de transformación en materia fiscal, en materia impositiva, crecimiento con redistribución, con distribución no de programas sociales, no de ingresos, sino de capitales productivos, de cómo llevamos adelante una fuerte política de generación de empleo, de salir adelante con más trabajo y mejores trabajos. Esto implica poner el acento tanto en el consumo, pero sobre todo en la inversión, en el desarrollo de ciencia y tecnología, en la incorporación de ciencia y tecnología, en los procesos productivos. Necesitamos invertir en capital humano. Los chiquitos y los adolescentes hoy por hoy de los sectores pobres son los que más sufren un proceso de empobrecimiento que no es solamente de la alimentación y la calidad de los procesos de socialización, sino que no encuentran en la escuela las herramientas que les van a permitir salir adelante en un país que va a seguir creciendo porque tiene materia prima para exportar, pero tiene que crearle valor agregado a esa materia prima. Y eso significa mayor inversión en capital humano con capacidad de crear justamente ese valor agregado a los productos de las materias primas. Bueno, los desafíos de Argentina son mayúsculos. Se abre un proceso de crisis. La crisis es una oportunidad. La crisis abre una oportunidad. Tenemos que pensar políticas de reestructuración, políticas de reformas, políticas transformadoras en la Argentina. ¿Y por dónde se debería comenzar? ¿Por educación, por ejemplo? ¿Por dónde la comenzaría? Mire, hay tres, yo creo que hay tres, y el libro también las plantea así, en esos términos. Creo que hay tres líneas de trabajo. Una es, en el corto plazo no podemos pensar una Argentina estable si no pensamos bajar la inflación y estabilizar la macroeconomía en clave a darle capacidad de pensar un plan de vida a una familia y de proyectos de inversión a una pequeña y mediana empresa. Ya ni diría una lluvia de inversiones, diríamos que se multipliquen las pequeñas y medianas empresas gracias a contar con estabilidad macroeconómica. Eso sería una primera línea porque eso ya baja los niveles de pobreza extrema de esas clases medias que están cayendo en la pobreza producto de la inflación y hace que quien trabaje empiece a tener un rédito con su propio esfuerzo en mejorar su capacidad de progreso personal o familiar. Hay una segunda línea que tiene que ver con planes de inversión que generen más trabajo en las regiones y en los segmentos que hoy por hoy son de economía informal y de mucha pobreza. Necesitamos invertir con un mix entre sector público y sector privado en crear trabajo. Buenos trabajos, obviamente, pero crear trabajo ya es el gran desafío hoy en la Argentina. No un trabajo de vendedores ambulantes, limpia vidrios, trabajadores informales, sino crear pequeñas empresas que creen trabajo regular, estable. Esto que incorpore a los jóvenes a un trabajo regular, a una carrera profesional, una carrera laboral. Y en tercera línea es inversión en capital humano. Argentina viene desinvirtiendo en el 30% de los sectores más pobres, que en realidad son el 40 o 50% de la infancia y la adolescencia en la Argentina. Viene desinvirtiendo y ese capital humano desinvertido repercutirá dentro de 15 o 20 años en que vamos a tener una generación de adultos empobrecidos sin capacidad de conseguir trabajo en un mundo que se está transformando en materia tecnológica y en materia productiva. Entonces, invertir en capital humano es desde invertir en educación, en habilidades básicas, pero también en afecto, en sociabilidad, en procesos de socialización muchos más inclusivos, en herramientas para el trabajo que no son solamente herramientas de conocimiento, sino son herramientas de aplicación de ese conocimiento. Vamos a necesitar cambiar también los modelos educativos. Bueno, todo esto son desafíos para la Argentina que viene. Bueno, como todo proceso seguramente que está planteado en un tiempo determinado, proyectando un tiempo importante de gestión. No lo resuelve un gobierno, lo van a resolver dos o tres gobiernos en el marco de una política de Estado. Eso es importante. Necesitamos dejar de discutir de estas políticas, de estas grietas político-ideológicas que atraviesan a nivel nacional buena parte de la discusión para construir, resolver las grietas sociales que son prioritarias, para lo cual necesitamos acuerdos, consensos, mesas de diálogo, entre personas que piensen distinto desde el punto de vista político-ideológico, pero que encuentren que se enfrentan a una realidad donde la gente lo que le está pidiendo a las dirigencias políticas es solución a los problemas concretos y cotidianos. Bueno, ojalá precisamente la clase política de la que usted habla comprenda el momento y la situación, ya que estamos precisamente en este momento de recambio. Y las dirigencias económicas también. También. En este contexto. La dirigencia empresarial. Empresarial, sí. Bien. Bueno, lo traigo a este trabajo que hizo en Santiago del Estero, un relevamiento sociolaboral, ¿no? Que lo ha presentado esta mañana. Exactamente. Diez años, doce años de historia económica y ocupacional en Santiago del Estero para tener un diagnóstico de lo que ha ocurrido en estos últimos diez años. Sí. Y sin duda ha habido éxitos muy importantes, ¿eh? Argentina tuvo, se estancó el crecimiento del empleo. Incluso los niveles de precariedad laboral en Argentina son muy altos. Atervizan casi al 50% de la fuerza de trabajo ocupada, ya sea salariada o no salariada. Pero el empleo privado creció poco en Argentina en los últimos diez años. Diferente es el caso de la provincia de Santiago del Estero. El sector público se ha mantenido con una proporción cada vez menor porque ha crecido el empleo privado en ramas que... Con sectores productivos muy dinámicos que han incorporado valor agregado y con un crecimiento del empleo, pero que ese empleo tiene la paradoja de ser un empleo en el sector microinformal, de baja productividad. Creció el empleo, tenemos más trabajo que hay, más gente trabajando en Santiago del Estero que lo que está desocupada, cayó fuertemente el desempleo en la provincia. Hay mucha más capacidad de trabajo, pero un empleo informal, todavía un empleo de baja productividad, en donde buena parte del diagnóstico lo que muestra es que nos está faltando mayor calificación en esa fuerza de trabajo que consigue empleo. No necesariamente porque hay que formarla como una oferta laboral con más calificación. Los jóvenes que hoy asisten aquí, que están presentes, seguramente están teniendo los desafíos de formarse profesionalmente, técnicamente y esperando conseguir un trabajo en la provincia. Necesitamos que haya una demanda para esos jóvenes. Claro, para el arraigo. Para el arraigo de esos jóvenes, para que esos jóvenes, su capacidad técnica la puedan volcar en empresas con capacidad de generar mayor valor agregado y mayor demanda de bienes y servicios en otras empresas. Esa cadena virtuosa se está logrando, pero parcialmente todavía, porque requiere de una mayor calificación de la fuerza de trabajo. Las empresas que quieren desarrollarse en ese sentido no están consiguiendo esa mano de obra calificada. Y la tienen que empezar a formar en su propia empresa. Pequeñas, medianas empresas tienen que estar incentivadas a poder generar su capacidad productiva a través de la mano de obra que califiquen en su propio trabajo. Bueno, articular eso es el desafío que viene para la provincia en materia de cómo hacer inversiones público-privadas, mixtas, en sectores claves como el turismo, la construcción, los servicios empresariales, la industria que manufacture productos alimentarios o alimenticios, que genere valor agregado a través de la industria del conocimiento. Todo esto implica muchos recursos humanos calificados y que hoy por hoy el bono demográfico lo tiene, Santiago del Estero tiene hoy, ingresa en un bono demográfico, va a tener dentro de 5 o 10 años una gran cantidad de trabajadores jóvenes con capacidad de crear riqueza, necesita quien los demande esa riqueza y va a tener menos población que demande consumo, es decir, menos consumidores. Hoy por hoy se va reduciendo la base poblacional de chicos capaces de necesitar demanda de alimentos o de consumos, bueno, vamos a tener posibilidad de producir más riqueza y por lo tanto de bajar la pobreza. Lo logramos si en tanto se creen unidades económicas, unidades productivas, proyectos emprendedores de jóvenes capaces de poder generar ese valor agregado y a su vez multiplicar el empleo. El desafío es una ventana de oportunidad. El problema, diría que el problema es cómo multiplicar esas pequeñas y medianas empresas con mayor capacidad productiva y tecnológica. Eso todavía no lo estamos logrando. Doctor, licenciado, una vez más gracias por su presencia en esta edición central. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.